Primera batalla de esta jornada de jueves por la Fortaleza. También están en juego dos Jetskis para el hombre y la mujer más rápida de este circuito. Nada tiene que ver la lucha por la Fortaleza con los Jetskis. Por los famosos Carlos Calvo, por los contendientes, Isai Vidal. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Así dice esta primera lucha del día. Conforme nos vamos acercando al final de esta cuarta temporada. Y atención con las estadísticas, 14 duelos entre Isai y Carlos. Trece victorias para el espartano, una para el colombiano. Ha sido una hegemonía total. El México americano de Colorado Springs. Sacando los banderines. Sube y baja en el puente. Bien Carlos, sacando la ventaja a Isai. Viga. Con túnel. Hora de la manivela hasta que caiga el banderín. Ahí están girando las Carlos. Ya cayó el banderín. Isai. Carlos va a llegar primero a la zona de la puntería. Ahí están lanzando. Ya cae un tótem. Segundo tótem para Carlos. Uno para Isai. Y por poco el segundo para Isai. Falla Carlos otra vez. Lanza. Acuérdense que ya giran. Con pelotas tienen que tumbar los tótems. Y con discos los cubos. Primero los cuatro tótems y luego los tres cubos. Isai falla. Carlos se espera con paciencia. Falla otra vez. Carlitos calvo. Ahí está. Le queda un tótem y tres cubos. A buscar las pelotas. Importante garantizar un tiempo muy rápido. Todo listo. Le quedan los cubos ahora a Carlos. Isai se quedan los tótems atacados. Va otro abajo. Primer cubo abajo para Carlos. Isai Vidal. La estrella ha incomodado muchísimo al espartano. Vaya otra vez. Ya están los cubos listos para Isai Vidal. Lanza. Están igualados en este momento. Atención con Isai. Cae otro cubo. Le queda el mismo cubo a ambos. Ojo con este tiro. Fallan los dos. Lanza. Acerca. Está Isai. Volvió a fallar Isai. Todos, Carlos. Todos. Isai apunta. Dispara. Falla. Tiro complejo porque prácticamente toda la estrella lo ocupa. Ahí está el cubo de Isai Vidal abajo. El más complicado de todos. El punto para el espartano. Uno a cero. Su tiempo. Dos diecinueve sesenta y cuatro. Siete a siete. La pizarra. Cuarta ronda de emparejamientos. Ornada inolvidable de momento. Cuando faltan poco más de dos semanas para el final de esta cuarta temporada. Carlos Calvo por los famosos. Isai Vidal por los contendientes. Ambos equipos están a tres puntos de la fortaleza. Atletas del Exatron listos. ¡Sí, señor! Tres, dos, uno. Isai Vidal de momento con el registro más rápido para los contendientes. Estaría luchando al final de esta batalla por la fortaleza en una nueva lucha por los Jetskis. En este momento si todo marcha igual contra Fernando Lozada. Veremos qué ocurre. Isai Vidal y de Carlos avanza. Carlos Calvo ha sido muy rápido en los circuitos. Sin embargo, se ha entrancado un poco en la zona de la puntería. A ver cómo le va hoy al gimnasta colombiano. Nacido en la ciudad de Cúcuta. ¡Venga, venga, venga! Con todo, el de Colorado Springs. Uno de los principales favoritos en Exatron Estados Unidos. Y además el líder absoluto de la competencia, el espartano. Rastrera para ambos. Llegan a la par de la zona de tiro. ¡Vacamos! Un tótem abajo para Isai. Segundo para Isai. Tercero para Isai. Está uno, Isai. Y avanzar a los cubos. ¡Vacamos allá y la otra está del lado de Isai! Ahí está Isai. Llega al tiro. Lanza. Falla. Tranquilo, aprovecha tus pies. ¡Vacamos! Cayó el primero para Carlos. Agarra otra de una vez. Isai, todo listo. Hora de los aros. Ahí, Isai. Otro tótem abajo para Carlos. Uno más. Primer cubo para Isai Vidal. Le quedan dos cubos. A Isai, un tótem y tres cubos. A Carlitos. Carlos, va por los cubos. Le queda uno a Isai. Isai Vidal por poco. ¡Isai Vidal! ¡Victoria para el espartano! Octavo punto para los contendientes. A dos de la victoria a su tiempo. Uno cuarenta y cinco, cuarenta y siete. El más rápido de la competencia. Ya uno de estos jet skis tiene dueños. Se trata de Yamilet Peñe. De hecho, están en posición ya para empezar a navegar por el río Chabón. El otro dueño saldrá de la siguiente carrera. Fernando Lozada y Isai Vidal. El que gane, acompañará a Yamilet en un paseo. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! El espartano y Fernando ya están avanzando por el circuito. ¡Vamos a ver! Invicto. Isai Vidal el día de hoy. A ver si se queda con otra victoria. La que podría ser definitiva. Fueron los dos caballeros. O más rápidos. Esta lucha por la fortaleza. Una fortaleza que está en poder. De los contendientes. ¡Otra vez! Retirando los banderines. Avanza Isai. Habría que ver dónde va a usar el jet skis ahí. Si se lo lleva, porque vive en Colorado Springs. Aunque allá en Colorado hay cualquier cantidad de lagos. Así que lo podrá usar en alguno de ellos. Fernando, Miami, Florida. Bueno, no hay ni qué decir en dónde lo puede usar. En cualquier lado. ¡Tona de tiro! ¡Vamos! Isai. Primer tótem. Cayó el primero para Isai. Segundo para Isai. ¡Vamos, Fer! Ahí está Fernando. A ver si reacciona. Se precipita Fernando. Tiene que esperar a que las estrellas... ¡Me quedo que si no quieres! ...o las puntas de las estrellas... ...dejen liberado el espacio para que lance la pelota. ¡Vamos! ¡Eso! Caen dos ya para Fernando. Tercero para Fernando Lozada. Va Fernando. ¡Lanza! ¡Se le van las pelotas lejos! Ya tiene Isai la suya. Hace la mano. Le quedan dos totens a Isai. Espéralo. Uno a Isai. Bien, Isai. Los cubos le quedan a Isai. Los cubos le quedan a Fernando. Un cubo azul abajo. Segundo cubo azul abajo. Segundo cubo rojo. Lo tiene Fernando Lozada. Lanza Fernando. Falla. Falla Isai. Fernando vuelve a fallar. ¡Isaí vida! ¡Viva! 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 YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatron Estados Unidos de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.